Hola, hoy es el 22 de septiembre y bienvenidos a esta edición de Noticias en Breve. Soy Nicole Weaving y estas son las noticias más importantes hasta el momento. Syracuse celebró el Día de Agradecimiento Militar durante el partido de fútbol americano ayer. La universidad reconoció muchos militares antes del partido con una banda militar y una ceremonia de reclutamiento en el campo. Después del primer cuarto, Syracuse honoró al capitán del ejército Tom Tim Manzinski como el héroe local y él estuvo agradecido que Syracuse celebró este día. Significa mucho que Syracuse lleva a los militares aquí que nos acta. También que hay una comunidad buena de muchos militares en la ciudad. Y la policía de Syracuse está investigando hoy un apuñalamiento que reportado cerca del barrio de la universidad. Según la policía, la estación recibió una llamada anoche que un apuñalamiento ocurrió en el rincón de los calles Westcott y Euclid. La víctima fue llevado al hospital, pero la puertavoz de la policía no confirmó el alcance de las heridas. Y receptor abierto Antonio Brown ha anunciado hoy que no continuará a jugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Brown anunció su decisión por Twitter después de que fue cortado de los Patriots dos días antes. Y aunque el mundo está enfocado en los fuegos en la Amazonia, hay otro bosque en Brasilia que está destruyendo más rápido. Según un centro de conservación y restauración en Brasilia, el Cerrado, la región más biodiversa en el mundo, se está sufriendo deforestación con una mitad ya destruyendo. Y eso es todo por esta edición de Noticias en Breve. Síganos en todas nuestras redes sociales por Citrus TV News. Soy Nicole Weaving. Que tenga buen día, Syracuse. ¡Gracias!